En México, la fiesta de la exaltación de la cruz se celebra el 3 de mayo y los trabajadores de la construcción, los albañiles, festejan también su día. Por esta razón, salimos a las calles para conocer los pormenores de esta celebración. Bueno, principalmente nosotros separan labores a mediodía. La misa va directamente, vamos a la mesa que nosotros tenemos aquí cerca. Y posteriormente, después de la misa, es la comida con los trabajadores. Y de ahí ya se les da todo el día. Normalmente, como siempre, luego nos dan carnitas, refrescos. Y pues ya todos nos reunimos y ya nos ponemos a festejar este día. Y en cuestión personal, llevo 22 años trabajando en la construcción y sí, siempre se ha hecho un festejo. Pues por lo regular siempre se ha festejado, siempre. Yo desde que me acuerdo y desde mucho antes, siempre lo han festejado. Igual como se sigue ahorita la tradición. Nosotros, como albañiles, como trabajadores de la construcción, pues somos personas muy creyentes de nuestro padre que está allá arriba. Finalmente, el señor Hermelindo Castro nos muestra la cruz que tiene en su obra y que ha sido adornada para esta ocasión. La cruz es de polín, es hecha aquí en la obra, aquí por el maestro Francisco. Y de hecho, desde el tiempo que empezamos con la obra, la tenemos como símbolo de protección de los trabajadores de aquí de la construcción. Pues el adorno se compró apenas hoy en la mañana. Si ven la arregla, igual se barnizó para estar presentable el día de hoy, que es el día de los albañiles, el día de la Santa Cruz. Festejar a los trabajadores de la construcción en la fiesta de la Santa Cruz es una de las tradiciones más extendidas en nuestro país, la cual se expresa robusta, como los mismos inmuebles, fruto de su trabajo.